de la actividad diaria, en el aspecto de invitación, orientación, sugerencia, el líder del equipo federal ejecutivo desde hace ya algunos días ha dicho que bueno, pues se retomen las actividades en el terreno presencial en la educación, sobre todo en las instituciones de educación superior. En este caso, bueno, pues a través de un comunicado el día de ayer, el titular de la rectoría de nuestra máxima casa de estudios, bueno, pues yo he conocido un comunicado que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos inicia actividades académicas presenciales a partir del próximo del próximo lunes. Pero hay hay algunos aspectos de algunos jugadores, de algunos equipos, tanto de el equipo estudiantil, del equipo docente, del equipo administrativo, e inclusive de su personal de confianza, que bueno, pues hay reticencia y negativa en cuanto a seguir estas indicaciones, pero ahí están las cosas. Creo que es el momento, precisamente en el cumplimiento de los parámetros y lo que indica precisamente una actividad de esta índole, pues habrá que ponerse la camiseta muy bien, pues, y defenderla con todo la cancha de la responsabilidad. Claro, cumpliendo con los protocolos debidos y siguiendo las indicaciones, el cumplimiento de acciones sanitarias para prevenir precisamente los contagios contra el coronavirus. Bueno, pues esta negatividad se irá manifestando a lo largo de estos próximos días, cuando ya se establezcan las condiciones de cómo se regresará a esa actividad presencial en las aulas de nuestra máxima casa de estudios. Por supuesto, esta, este comunicado ha dado mucho de que hablar, algunos lo dudan, algunos lo ponen en el en tela de juicio sobre la realidad y la certeza de esta determinación, pues ahí está el comunicado y ya se está haciendo circular en diferentes, en diferentes medios y plataformas, y entonces la invitación es para que primer lugar, no se dejen llevar por comentarios quienes tienen que asistir a esta actividad presencial. No se dejen llevar por esos esas fake news, por esos comentarios negativos, e informarse a través de los canales oficiales y precisamente de las autoridades oficiales. Es el momento precisamente para retomar este tipo de cuestiones, porque se ha estado en desventaja a través de las clases en línea, no nada más en la educación superior, sino en términos generales, en esta actividad de todos los niveles, desde la educación básica, la educación media superior hasta la superior. Veremos cuál es la reacción y cómo se va adaptando precisamente a la nueva normalidad, todos y cada uno de los integrantes de los diferentes equipos que conforman, en este caso, la comunidad universitaria morelense. Vamos a estar al pendiente precisamente de los efectos y de exactamente a dónde se quiere llegar para concluir el presente semestre en este 2021, pero con saldo positivo. Ojalá se golee precisamente a esa ausencia, a las comisiones y a la falta de conocimientos en la práctica en favor de nuestros jóvenes. Deseando que sea una semana muy productiva para todos ustedes. Te despide Jorge Alberto Vega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!